El tiempo sigue corriendo, vamos envejeciendo En silencio me está doliendo, lo que está pasando en este momento Pero estábamos parados a pesar de todo Mamá me crió bien, yo me puse de otro modo Quiero amiguita y no importa si me quedo solo Quiero mis nichos originales y la cadena y moro Me voy pa' la iglesia, pero yo con el de arriba siempre hablo Camino por la city, bendecido, los ojos colorados Sigo en el hitbox porque me ayudaba Fuma y fuma pa' quedarme anestesiado Yo sé que la vida no es un juego Par de años caminando entre fuego Mamá te prometo que me follego Y perdona esos días que estaba ciego Peligrosa como calle que en la cama la metralle Me pide que no me raye Ella es la calma, es el detalle Me pide que no le falle Y ella que no desmaye Haré de esta mierda el mundo, su hermoso valle Entre cielo y la tierra, el amor está de guerra Ese resultado de corazones, hijos de perra Amo tanto al rap y a la grifa y no le aterra Es más, a mis sueños la puerta nunca le cierra Perfecta la vida cuando la paso contigo Aunque yo sea un cabrón, me considera un amigo Si consigo lo que sigo, gracias a ti siempre digo En pocas palabras te salvaste de ser un mendigo Amor real, rap, de gran y a la poesía Letras que no dejaron, perderme en lo que prendía Manta poesía, desde que tengo memoria te quería Gracias por dar calor y rap a esta alma fría A esta alma fría Yeah Uh, uh, yeah D4, D4, D4 Y you know me son Hací filmin' bro Tripeate esta sombra Seguir para adelante con ritmo, frus y corazón Hacemos victorias ante esta foquitación 22 vueltas en busca de la verdad No puedo esperar, machi, forrrap Ya, 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 ya Rimo, letra, brode, ya, compas ¿Por qué se los digo si se los podrás guachar? En mi mundo, en mis vueltas, en mi rap Escribiendo estos versos y sample, no me testes Seguiré prendido, sacando unas cuantas más Hasta que por fin ganemos esta yesta El tiempo sigue corriendo Yeah Estoy ganando en lo que antes estaba perdiendo ¿Qué me estás contando? Que lo he realizado Y por pronto lo he olvidado Uh, uh, uh Six, four, my son Mil bendiciones a la people que no se dobla Por fama, por putas o droga Mil bendiciones a la people que no se dobla Por money, por faldas o joyas Ando bregano entre pita con to' mi broda En verdad me vale verga quien sea O que putas intentas aparentar Ya no pierdo tiempo en esa perra Uh, soy adicto a lo verde en la cartera Hip hop un va pues En mi locura 24-7 pues está por acá Pura y escafrega para quemar Desde la cosecha para la familia Bendecidos entre la tarima Buscando guita, buscando guita La escuché en casa esperando preocupada Ya amaneció y nada que regresaba Una de tantas noches perdidas Pensé en cambiar pero nada que lo lograba Todos los tiempos cambiaron las letras para la entrada Sé que algún día todo esto va a acabar Pero antes de eso otro Philly voy a quemar Otro rola voy a grabar en honor a todas las ranas Solo hay rap en alcancía Para que cuando muera descanse el alma mía Solo hay rap en alcancía Para que cuando muera descanse el alma mía Porque cuando muera descanse el alma mía Yeah Sabes Quien es que anda por acá R98 64 récords Dice lo que quiero Cómo que andamos Veme el amor Flow 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 Y terminamos con el boy Que los sepa negar